Hola que tal gente de YouTube, yo soy AKPGamer y bienvenidos al... creo que es el último episodio de Crafters Pero no estoy muy seguro, eso ya depende de que AKP no se haga tan imbécil Y pues trate de terminar la serie hoy Este, vamos directamente al juego, hoy no daré explicaciones de nada porque siempre doy las mismas pinches explicaciones y creo que ya se las saben, va? Entonces ponemos en JUEGAR Te ponemos en Isla Misteriosa, 78% completado Ya mero terminamos este pinche juego tan más pros Está muy bueno el juego, se lo recomiendo a full, así bien chido Acá pero por qué no traes micro, porque pues me da flojera andar echando ahí la editada No tengo el suficiente tiempo como para editar los videos y meterles el audio con el micro Así es que hoy vamos a grabar con el micro del teléfono Bueno, este, en el episodio anterior no recuerdo que hicimos, pero pueden ver que hice varias cosas Este, puse una bardita por acá Bueno, una de estas para... para... para que los putos estos de los... de los zombies de los... de estos Este, no pasaran a... a my house Porque my house is beautiful Es very, very beautiful Y este, pues no quiero que la toquen, ¿no? No, no touch my home, bitches Ok, vamos a dejar algunas cosas en las que fresuquis... ah cabrón, ya las tengo bien llenes No, no puede ser, también llenas, wey Este, vamos a dejar la carne Porque la carne casi no la utilizo Vamos a dejar... el bambú lo dejaré Ya se me olvidó, está, cómo se hacen los cheesecraftos pros Vamos a poner... vamos a construir, ¿no? Va Este, vamos a construir aquí lo que viene siendo Una marca de construcción Vamos a poner otra marca de construcción de este otro laredo Otra de este otro laredo Perfecto Vamos a recoger la paja Y aquí vamos a... puta madre Ocupo... madera Tablitas de madera, bambú, flecha Tengo flechas, ¿no? Faltan los tabl... los talones son tablitas, ¿no? Son como unos tipos palitas los que me hacen falta por construir lo que viene siendo El... la... de Simón, wey Este, vamos a construir... una pequeña... torre Pero no quien quiere construir la torre Construirme la torre, por favor Te lo pido, ahí está Te lo pido, por favor Ahí está, hecha de piedra ¿Qué me falta? A ver, vamos a ver qué me falta Maderuki ¿Me falta bambú, no? No Solo maderuki O sea, agarrar un poco de madera No tengo de este otro lado madera, así ya He hecho, bueno O sea, agarrar esta El maestro lo está haciendo Despacio ahí Aquí... aquí... pues bambú También necesito el pichibambú Vamos por acá ¡Ay, sí! Hay que hacer palos ¡Ay, no! Ya tengo palos Yo no necesito ¡Oh, mira! Aquí hay más palos Aquí hay más palos 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 Aquí hay... Pedernal Otro pedernal Piedra Y... ¡Ay! Que agarre la piedra, chingado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, güey? Ok, vamos a agarrar Pólvora Pues no sé para qué chingo sirva la pólvora Pero tengo un chingo Pero no hay pedo Que haya otro palo Este, ven Vamos de retache para acá Voy a caer construcción Ponerme la torre ¿No puedo poner otra torre? Ni mergas, güey No puedes poner otra torre A ver, entonces ¿Qué me falta para construir la otra torre? ¡Ay! Si vamos a poner la pared de este lado Porque si no Por aquí van a entrar todos Y me van a dar Para mis pinches chicles Todos A ver, ahí está Mmm... Está aquí Le damos la hueta ¿Dónde está la hueta? Aquí sí Vamos a ponerle La vuelta Ahí está Aquí me falta la de la esquina ¿Dónde vas, güey? No todos están lejos Y creo que la cagué Necesito No, la cagué Yo nunca la cago Yo soy chingón Ahí está Vientos 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 Y nadie entra Nadie pasa de esta esquina Aquí mandamos los divinos Vamos a dejar cosas al cofre Y agarrar más cosas ¿Ya? Yo he conseguido Otro de esos de ¿Puedo construir esto todo? Ah Es que tengo que mejorar Yo ocupo más hielito Más pichy Hielito No tengo otras acá Que no requieran De romperle Sus madre Aquí Ay, no Vamos al hueso, no El hueso, no Las La bonita Si esto sí Vamos a dejar pólvora Vamos a dejar La paja Déjate la paja, babosa No, no La dejaste Pinche imbécil Ahí está Este ¿Qué más dejo? Pues el mapa, ¿no? Ya que no me sirve de nada Y agarro Otro tronquito Porque presiento Que lo voy a necesitar El güey No, aquí van a ver Se va a armar la pinche Orchatona Bien hardcore No, aquí hay constricción Ahí vamos Primero tienes que seleccionar La marca Cabran Con esto hacemos Los palos Ahí hay una Ahí hay una Ahí hay otra Les damos Pompona ribotota Les damos Sus buenos Madrazos Ahí está Vamos a dejar El tronco aquí También le damos En su madre Y agarramos Tocho Perfecto Torre Ahí está Ahí está Ahí está Creo que colocaré Otras de estas aquí Aquí sí se va a poner Hardcore esto Vamos a armar Las construcciones Pros Para que los Pinches zombies Se me dejen No puede ser Güey Te faltan Madera Madera Vamos por madera Vamos por madera Pobres animalitos Los que están allí Muertos Los mataron bien muertos Y no se los Tragan Aquí tengo Palos Aquí tengo Palos Aquí dejo El vaso El vaso Sí hay que dejarlo ahí La liana También De una vez Que más Que más Que más Necesito Madera de esta Madera de esta Vamos a la patrilla Y ya Vamos a ponernos aquí Ah mira Aquí voy a poner algo Pues no me olvido ponerlo No hay pedo Este Vamos a dejar un tronco aquí Vamos a dejar el otro tronco acá Vamos a dejar este otro tronco acá Ya se va a armar la horchatona Pero mientras se arma la horchatona Yo voy a trabajar Porque el trabajo es trabajo Aprende algo trabajo Agarro esto Esto le doy A sus chicles Esto los agarro No No ¿Dónde vas güey? Agárrete todo esto Porque se arma La horchatona En hardcore Vamos a poner Torre Vamos a poner Torre Vamos a reforzarla Vamos a reforzar esta otra Y corre pendejo Porque te matan Neel Vamos a ver La 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 batalla De lejos Ahí está ¿Qué pedo que se sacó ahí? El curandero Ya Chinguen a su madre No me van a dar para mis chicles No, 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 no Dejen Los pongo A que lo echen solitos Para que Ay cabrón No, no, no ¿Dónde vas güey? Te van a dar Vamos a darle al curandero Huye Huye Como Como guys Ahí vamos a darle al curandero Perfecto Vamos a darle al otro curandero Perfecto Dele en su madre Ese pinche animalón A huevo Se armó A la plano Uy Huevo Dejen recojo Todo lo pinche desmadre Que me hicieron Aquí A ver Piedra Piedra De este lado De piedra 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 Aquí ¿Qué más? Más piedra De este lado Más piedra Oye Si aguanté Imagínense Lo hubiera puesto ahí El ¿Cómo se llama? Las De estas construcciones Y si me hubieran dado Para mis chicles Vamos a reconstruir ¿Qué pedo? ¿Cómo que no? No puedo ¿Qué? ¿Qué me falta? Ahí ¿Qué me falta? A ver Vamos por más madera Vamos por madera A ver Tomamos este Tomamos este Tomamos este Tomamos este Y ya Pum Pum No baboso Agarraste el tronco En vez de que le des En su madre Lo agarraste Pinche idiota ¿Otra vez lo agarraste Pinche baboso? No No lo agarré A ver Agarra los pinches Tablones Güey A ver Este güey Ya no me gustó Vamos a ser un negro Negro mamey Los negros son pros Y no es por ser resistijos De toda Pero son pros Ok Este Procedemos a la construcción Chingona Mamalona Galletona Torre Pedritos Torrecita Con pedritos Ahí está Construimos Otra torre Justo allí Güey Pero construyenla Ahí está Justo allí Está perfecto ¿Cómo? ¿Qué me falta? Flechas A AKP Se le acaban De terminar Las pinches Flechas Las flechas ¿Cómo se hacían? Pregúnteme yo Ahorita Checo Cómo se hacían Las flechas A ver Yunque Horno Zanja Antorcha Aquí en la mesita En la pinche Mesita pro Lanza Aracha Flecha Con pedernales Pedernales Y bambú No jodas Eso es Neta ¿Y qué tengo acá? Tengo pedernales Pero no tengo Bambú No puede ser Me quedé sin Bambú Necesito No joda No joda Si me quedé sin Bambú Vale Madre Wey Charles ¿Y dónde va a sacar Bambú? A ver AKP Se tiene que alejar Unos Precisos momentos Instantes De su house Porque Necesitamos Bambú Vamos por el Bambú Uh 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 Aquí hay bambú Huevo Su madre Su madre Tú puedes wey Dale dale Duro contra el muro Y macizo contra el piso A ver Ahí hay carne Pinches desperdiciados De mierda Ahí había ¿Cómo se llama? Una manzanuki La verga ¿Para dónde voy? Hay huesos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero saber No, no, no ¿Dónde vas wey? Vente pa' acá cabrón Quiero saber ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué chingados ¿Es esto? Sepa la chingada Pero no puedo Entrar allí Por alguna Extraña ¿Qué es esto? Extraña razón Un huevo Un huevo no me sirve Vamos con la viborona wey Aguas con la pinche víbora Wey ¿Por qué vergas? Te vas por el otro lado Estoy buscando bambú AKP busca bambú Aquí encontré bambú Vamos a darle en su madre el bambú Uh, 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 uh ¿Qué será? Esa chingadera Quisiera saber Yo Nunca la había visto En toda mi vida ¿Será porque Es la primera vez Que juegas esto? ¿Será por eso cabrón? Aquí más Arbolitos de bambú Vamos a romperle su madre Porque se metieron en mi zona En mi cabe Zona Pinches bambús Guys Ahí está Vamos a darle en su madre A este otro arbolito De bambú Y tenemos que ir A apresurarnos Porque estos putos Ya van a salir Corre, corre, corre Corro Bueno Me acelero Para construir Unas pinches Torres mamalonas Torres mamalonas Corro para armar Mis torres Mamalonas Así bien pros ¿Verdad mi casa? My house No, mi house Está aquí arriba Way Way to house Your house Is here Bitch Ok Go, 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 go Go, go, go Corre, corre, corre Tú puedes Ok Tenemos bambú Pero nos faltan flechas AKP Eres buen pensador Pinche idiota Podemos Hacer Una flecha Otra flecha Otra flecha Otra flecha Y otra flecha Perfecto Y cumplimos con un objetivo Eso yo no lo sabía Ahora tengo que hacer Dos cultivos de bambú Pero creo que no voy a alcanzar Porque vienen estos culeros Y me van a dar Para mis chicles Güey Así es que Apúrate cabrón Apúrate cabrón Apúrate Apúrate cabrón Apúrate Apúrate Pones otra Construye Construcción Construxation Here Bitch Lo puedes hacer Me faltan piedras Güey Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Piedra, piedra, piedra No hay piedra Piedra, piedra, piedra No hay piedra Piedra, piedra, piedra Piedra Corre, corre, corre ¿Por qué vienen? Vienen, vienen, vienen A 23 segundos Busca las piedras Busca piedras Busca piedras Güey Por acá, por acá, por acá No mames ¿Por qué te vas por ahí? Güey A ver Piedras No, pedernas en él Piedra, piedra, piedra Piedra, piedra Piedra Necesito piedra Vale madre Runbitch Runbitch Corre, corre, corre Piedra, piedra, piedra Le van a ver en su madre Aquí, aquí, aquí Rápido, rápido Cero, cero, cero Van a atacar Van a atacar Correle, güey No puedes picar más rápido Eres un negro Tienes que poder picar más rápido Güey Corre, corre, corre Corre, corre, corre Piedra No, piedra Piedra Piedra, güey Bueno Recoge todo Recoge todo Rápido, rápido Runbitch Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Cercasas, cercasas A huevo Ahí vienen todos Tienes que ir a cubrirte, güey Ahí empiezan a acercarse Tengo que darle en su mano al curandero Porque el curandero es el que me chinga todos Mi verga Órale Muérete Muérete, puto Muérete, puto Muérete, puto Muérete, puto Ahí está No Me voy a morir Vale madre Corre, corre, corre Busca Ah, pues tengo comida Ahí está Ahí está Mejorado A full Full HD Pinche curandero de mierda Ven, puto Va, cabrón Ya corrió Ok El esclavo viviente Todos los curanderos están aquí, güey Dales en su madre Ahí está Flecha Curander Ahí está Ok Ya no más falta ese puto ¿Dónde se fue? ¿Dónde va el güey? Ya le van a dar en su madre Ahí está Ya le van a dar en su madre Aguantamos A huevo Cogemos estos palitos Que yo previamente Los voy a necesitar Hacha de piedra Recogemos estas piedritas De aquí Piedra, piedra Me chingué esa arañita Sin creer Pero Ni paper Ok Construimos Conseguimos En la construida Aquí Chingona Ahí están Torre Otra torre Me faltan piedras De este lado había encontrado piedras ¿No? A ver Si recuerdo Según yo Ah, mira Déjame chingo Estos bambús que están aquí De una buena vez Ya que los tengo aquí A los güeyes Perfecto Perfecto No hay error No hay error No hay error No hay error Y entonces Aquí otro bambú Y una vez me lo echo Al culero Recogemos este otro No güey Que recoge ese pinche bambú Güey ¿Qué te cuesta? Vamos a agarrar la piedra La roca Saca la pinche piedra Güey Tú puedes Güey Tú puedes Tú puedes Tú puedes Perfecto Ahí está Cogemos piedra Piedra Aquí hay otra piedra Aquí hay otras dos Agarramos esta de aquí No ¿A dónde vas? No te vayas Aquí y aquí Bien Aquí arriba no hay más Sí, aquí hay otra Mi computadora Por una extraña razón Se paró Tengo que revisar eso Pero ahorita Ahorita que termine Sería aplicada A ver Piedra, piedra No, ¿por qué te la chingas güey? No te la chingues Eso no es chido carnal Ahí está Ven, ven, ven Tú muy bien Cabrón Por eso te escogí a ti Negro Yo te elijo Regresemos A nuestra casa Aquí hay más piedra Y yo estaba como pendejo Buscando Delete la hereda Eterna A ver Yo quiero saber Cómo le doy En su madre ¿Dónde está? Ah, cabrón Por acá ¿Cómo le doy En su madre Estas torres? Si alguien Me haría El maldito favor De saber Cómo le hago Se los agradecería Es más Les haría Un pinche bolis Un oral No hay pedo Si me enseñan A cómo destruir Esas chingaderas Mi casa Está por arriba Yo yendo Tan lejos Por piedra Fíjense Y allí Hay piedra A ver Ok Entonces Continuemos Con la Construciation Mamalossation Porque todas Nos la van Appellation Esto ya se está poniendo Más mamalón Gente Ya no nos van A dar En nuestra Madre Tan pinche Puta madre Ahora que me falta Siempre me tiene que faltar Algo ¿Por qué le puse? A ver Inventario Te falta Madera Pero ¿Por qué Le pausas Cabrón? Afortunadamente Nosotros Tenemos Muchísima Madera Uno Dos Tres Y Cuatro No pusiste Cuatro Pero no importa ¿Por qué Los guardas? Estimados Amigos Hoy AKP Está muy Idiota Y por eso La está cagando Demasiado Es que si no la cago En un gameplay Es como Puta madre Ya los putos Nos fueron palitos Si no la cago En un gameplay Es como Si nunca hubiera Jugado La neta La neta La neta Bien Construimos Porque estos putos Ya vienen Vamos a construir En esta marca De construcción Que pinche lógica Puta madre Me faltan piedras Me faltan piedras Me faltan piedras A ver Aquí va a ir Otra ¿Puedo construirla? No puedes construirla AKP ¿Por qué ¿Por qué no puedes Construir ahí AKP? ¿Por qué no? Porque eres Un pendejo Así de sencillo Así tipo peñanito A ver Déjame ver Si me puedo guardar Esta barda Y a ver si me saca piedra Posiblemente Si me saque Si me saca Chido Si no Pues ni paper Si, si me saco A ver si con esta Las hago No, no creo Si es que vamos a buscar Aquí abajo A ver si encuentro Sí, porque aquí abajo Había piedra ¿No? Sí, a huevo Soy chingón yo Yo tengo una pinche memoria Bien pro Por eso encontré piedra Porque soy pro Así de piche sencillito Ok Tenemos dos minutos Menos de dos minutos Para Este Hacer todo lo que Necesitamos Y se requiera Ah, agarra Agarra la wey Vientos De este lado Hay más Tenemos Tiempo todavía Para tomar Todo lo que podamos Y poder construir Más torres De batalla Y así eso Nos va a facilitar Un poco Este Nuestra defensa No sé si me explique Pero Ahorita van a ver De esta piedra Me voy a agarrar De esta piedra Y ya Ya, corre, corre, corre Wey Nada le pico Como un indocumentado Cabrón Nada le así Velosísimo Wey Como si fueras un emigrante Emigrando a Estados Unidos Wey Así tienes que correr Wey A ver Entonces Aquí dijimos Que nos faltan Piedras Perfecto Aquí dijimos Que me falta Madera Pero ¿Qué madera? Palos Wey Sí, a huevo Me faltan palos Dale su madre a esta Para que te vas tan lejos Y le construyes Wey ¿Qué me falta? Flechas A Cap Le faltan flechas Correle pendejo Porque no vas a alcanzar Corre, corre, corre Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Flecha, flecha, flecha Rápido Corre, corre, corre Correle pendejo 2 0 1 Ya vienen Corre, corre No puedes correr Más rápido Wey Ahí está Torre Ahí está Ahora Tú Vente para acá Chinga Su madre Viene Todo el pinche barrio Completo Wey Todo el crew Del mago Ahí viene A darte En tu madre Wey ¿A dónde vienen? Quiero ver Cómo vienen Vienen por abajo Su madre Ay cabrón Son un chingo Al mago Yo me voy a madrear al mago Yo me madreo al mago Sí, yo Yo me madreo al mago Aunque Me está madreando a mí Corre, 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 corre Que te madrean Van a causar ya las primeras bajas Olé pinche zombie Olé pinche zombie Olé pinche esclavo mutante Olé pinche esclavo mutante Olé pinche esclavo mutante Olé pinche esclavo Hola verga Corre Ay no Me van a matar Me van a matar Ven mi verga Yo soy pro Los pros nunca morimos Sobre piedra Esclavo mutante Olé pinche esclavo mutante Olé pinche esclavo mutante Ay córrele Ay no mames Te matan Te matan Te matan Te matan Aguas, porque te matan bien muerto Y bien fuerte Felicidades, vamos a volver a todos los ataques A huevo, a huevo Gané, gané Yes, en inglés Ah, la pasé Perfecto Les di en su madre A huevo Simón A ver, hay que ver si ya pudo acceder al portal Que estaba de aquel lado Ya para terminar este bonito episodio Cabrón, no mames, la pasé A ver, vamos a ver si puedo Acceder al portal Que vi por acá Vamos para allá Está por acá, ¿no? No me acuerdo Está por aquí arriba Ah, ya se cerró Bueno gente, espero que os haya gustado este episodio Este, si quieren que juegue otra isla Solamente dejen su like Así chido, chido, like, chido Así bien bonito Espero que les haya gustado Comenten alguna cosa Aquí abajo En la En los comentarios Dale like al video Si te gustó Comparte el video Con tus amigos Gamer Yo soy AKP Gamer Mis redes sociales Aparecerán aquí abajo En la descripción del video Y nos vemos En otro próximo video Ya terminamos esta serie Felicidades AKP Terminó otra pinche serie En el canal Yay Bueno gente Es AKP Recuerden que si la vida Les da la espalda Pues agárrenle en las nalgas Bye Papi Amplendigo Amazon Amplendigo Qu diagnostic read Embr человека April Meds ž